por llamar. Les recuerdo que haremos el sorteo entre todas las respuestas correctas al final de este programa. Vamos a continuar analizando la actualidad de la provincia, nos vamos a continuación hasta Alovera. Allí se ha celebrado hoy una segunda jornada o charla sobre drogodependencia. Esta charla ya se realizó el año pasado, está destinada, está pensada para los alumnos de sexto de primaria de dos colegios de Alovera y es una idea que surge, organiza y también promueve la jefatura de la policía local de Alovera. Además cuentan con el apoyo del ayuntamiento a través de las concejalías de cultura y también, bueno, se me ha ido, dos concejalías más, ahora después las recupero que he perdido los datos. La charla ha sido pues a eso de mediodía, a lo largo de toda la mañana, se compone de una determinada información teórica y además un vídeo en el que los alumnos pueden aprender cómo se elaboran determinadas drogas. Hoy han podido descubrir que se utilizan productos tan nocivos como para la salud como pueda ser el amoníaco o la gasolina, por ejemplo. Hoy nos acompañan en plato Sergio Reyes, que es el jefe de la policía local, Alovera, buenas tardes, y Saúl Huerta, también miembro de la policía local y el segundo de a bordo, según me han dicho. Buenas tardes, dicho de forma muy coloquial. Bueno, contadnos cómo surge en sus inicios esta idea, ¿no? ¿Por qué se decide montar o hacer unas charlas sobre drogodependencia, sobre drogas y sobre todo por qué se ha repetido? Imagino que... Bueno, repetirse evidentemente es por los buenos resultados que obtuvimos en la primera campaña, la colaboración que tuvimos sobre todo de los chavales que les gustó y que se les vio muy volcados con ella. ¿Por qué surgió? Bueno, pues llevo dos años teniendo la jefatura de policía local y me parece una labor muy importante, sobre todo, trabajar desde la prevención, ¿no? Estoy más a favor de la policía preventiva que la represiva, que es donde debemos de trabajar más. Tengo también la oportunidad de tener un compañero, Francisco David González, en el que coincidimos en la academia de policía y de oficiales, especialista en drogas, que se me ofreció directamente, se lo propuse, se me ofreció y bueno, pues le trajimos a Alovera, organizamos las charlas y se ofreció a todos los centros educativos. ¿Él es policía en Seseña? Él es oficial de policía local en Seseña, en Toledo. Entonces, pues bueno, en cuanto se propuse, él vino, se lo ofrecía a todos los centros educativos del municipio, tanto a los tres colegios de primaria como al instituto de secundaria y los tres colegios de primaria aceptaron la propuesta. Entonces, organizamos las charlas y los resultados han sido muy buenos. Bueno, quiero corregir, es que antes me he hecho un lío. Ustedes perdonen, pero se me han cruzado los cables. Concejalías de Seguridad Ciudadana, Educación y también Cultura, que se me habían volatizado a mí esos datos. Bueno, contadnos un poquito si tenéis datos acerca de, imagino que decidís también hacer este tipo de charlas para prevenir y porque cada vez es más preocupante el menudeo de drogas en torno a los centros educativos. ¿De qué datos dispone la policía local de Alovera al respecto? Efectivamente, vamos a ver. ¿Es frecuente, no es frecuente? El consumo a grandes escalas y el trapicheo, lo llamado trapicheo a grandes escalas, no es frecuente. Pero sí es cierto que ahora en las campañas hemos optado por dar clases a sexta o primaria porque van a terminar una etapa de subida ahora mismo, el año que viene van a comenzar otra en el instituto y sí que es más probable que en el instituto ya esté a su alcance. Entonces, estamos totalmente convencidos de que el decirle que no consuman una sustancia no va a servir de nada si no le explicas el por qué. Insistimos mucho en explicarles de dónde vienen esas sustancias, cómo son fabricadas, los efectos que causan, tanto a ellos como a la familia. También le ponemos un vídeo muy explicativo. Digamos que la persona que más lo sufre junto a ellos es la madre. La madre es la que cuando empieza a ver las consecuencias de una dependencia grave es la que más sufre. Incluso se lo hacemos reflejar a los chicos y son muy receptivos con la idea. ¿Qué síntomas pueden hacer notar a las familias, a los padres, que sus hijos han empezado a consumir algunas drogas? Bien, nosotros insistimos mucho a trabajar en las drogas de inicio. Realmente, no conozco a nadie que directamente se haya levantado una mañana y haya consumido una cocaína, haya consumido heroína. Todo el mundo comienza, o suele casi todo el mundo, comienza por las mismas drogas. El hachís, la marihuana, incluso si nos remontamos antes, el tabaco y el alcohol también son unas drogas. Entonces, evidentemente, los síntomas, las pupilas, dependiendo de qué drogas, ahí les explicamos, les diferenciamos las drogas, si son naturales o si son obtenidas artificialmente, si son excitantes o si son depresoras del sistema nervioso central. Dependiendo de qué droga, tiene unos efectos. Las pupilas, la sensación, el estar abatido, el estar deprimido con los depresores o de todo lo contrario, el estar excitado. Por supuesto, todos los efectos, necesitar dinero siempre, el estar nervioso, son síntomas evidentes de estar bajo algún tipo de adicción. De que algo pasa, ¿no? En el vídeo, Saúl, cuéntanos. En el vídeo que les ponéis durante las charlas, ellos pueden conocer cómo se elaboran algunas drogas. Decía yo antes que en la elaboración de algunas artificiales, que imagino son peores que las naturales, pero todas son malas, esto lo quiero dejar muy claro, no vayamos a pensar que, porque se habla en algunas ocasiones de drogas naturales, sean buenas. No. Entonces, bueno, en ese vídeo ellos pueden ver, ser testigos de cómo se elaboran algunas. Es cierto que se utilizan amoníacos, gasolina, productos de este calibre para elaborarlas. Es cierto, incluso ladrillos, el polvillo del ladrillo y demás. Las que son, se utilizan especialmente en las llamadas de diseño, las que se suelen llamar pastís. Son muy peligrosas porque aparte de llevar la droga, sea natural o sea artificial, lo que tú has comentado, que se meten productos nocivos para la salud. Entonces, son bastante peligrosas. Ellos se quedan sorprendidos cuando ven o reciben este tipo de información. Hay después turno para ronda de preguntas. ¿Qué os suelen preguntar? ¿Cuáles son sus curiosidades al respecto? Las preguntas son constantes. Además, tenemos diferentes vídeos. Uno, como muy bien has dicho, es cómo se elabora la cocaína. Entonces aparece en Colombia cómo se obtiene la hoja, cómo la trituran con una máquina, cómo las machacan, le van echando keroseno, le van echando gasolina reciclada, gasolina normal, amoníaco, ácido sulfúrico. Todo ese montón de hojas que han conseguido, consigue muy poquita cocaína. La cocaína pura que luego se va mezclando en otro tipo de sustancias. Eso ya les sorprende muchísimo. Como de tanta cantidad, le han echado tantos productos, todos ellos tóxicos y de una manera higiénica bastante nefasta y obtienen tan poquito de cocaína. Entonces, eso ya les choca. Luego tenemos otra imagen de una mujer, una adicción a cocaína. ¿Cómo es a los seis meses? ¿Cómo es un año? ¿Cómo es a los dos años? Una foto de su cara en primer plano. Y así hasta los diez años. ¿Cómo se va deteriorando? Eso es lo que más les impacta. Evidentemente, la heroína, por ejemplo, cuando se inyectan las venas, va australizando todas las venas. Tienen que ir buscando diferentes sitios para pincharse. Empezan por el brazo, siguen por los dedos, por las piernas, incluso por el cuello. Entonces, también les mostramos cómo son las fotografías, cómo acaban estas personas. Les mostramos un vídeo también de un ciudadano mexicano que ha intentado pasar la frontera a Estados Unidos, no lo ha conseguido, ha quedado una especie de reto. Y cómo está su cuerpo físicamente. Entonces, es lo que más les impacta. Si de verdad todas esas consecuencias, sí, sí, esto no está falsificado. Esto es la auténtica realidad y lo hemos sacado tal cual. Es curioso, ¿no? Imagino que les sorprenden muchos de esos datos, ¿no? Sí, ellos manejan ciertos datos de la calle. O sea, a lo mejor algunos... Pero, ¿manejan datos erróneos? ¿Tienen algún tipo de... Algunos ya saben bastante. Es decir, con 12 años ya hay algunos, sobre todo, de las drogas de inicio, de porros, sí que saben bastante tanto de marihuana como hachís y tienen ciertos conocimientos. Evidentemente ya no saben las palabras técnicas ni ningún tipo de tecnicismo. Luego ya cuando nos ponemos en drogas más duras, pues los procedimientos, la manera de fabricación, ya tienen más dudas. Pero sí que le llaman la atención, sí que colaboran y son bastante participativos. ¿Y manejan algún tipo de dato erróneo? Es decir, yo he escuchado muchas veces un porro es mejor que un cigarro, es más sano que un cigarro. Yo no lo creo, ¿no? Algo que te come las neuronas no puede ser nunca sano. Un cigarro tampoco lo es, ¿no? Pero por lo menos no te afecta al coco. Eres consciente de lo que estás haciendo en todo momento. Y además la combinación está demostrada científicamente de la marihuana con el tabaco que es todavía más tóxica. Simplemente por la combinación. Sí, sí tienen algún dato erróneo. Pues por ejemplo, siempre se ha hablado del consumo habitual. El consumo habitual que no... Es normal, ¿sumir un porro? Sí, no. Yo tengo un porro. A mí la policía no puede decir nada. No, mira, perdona. El código penal establece unas cosas. Está prohibido el tráfico, está prohibido el cultivo y está prohibida la posesión de ciertas cantidades. Efectivamente, si llevas un porro no lo contempla el código penal. Pero sí hay otro tipo de legislación como la ley de protección ciudadana que sí que es sancionable. Es decir, el consumo propio como tal no existe. Está todo prohibido. Son sustancias prohibidas, con lo cual es una denuncia administrativa, pero sigue siendo denunciable. Esos sí que tienen ciertas dudas y que siempre están esos tópicos callejeros a lo mejor incitados por otras personas. ¿Creéis que les asusta más el hecho de poder ser denunciados por traficar con hachís, con drogas un poquito más blandas, que el propio hecho de consumirlas? Muchas veces hay más miedo a la policía, que viene la policía y me pilla al hecho de fumarte un porro o bueno, una raya de coca o algo así. ¿Tienen más miedo a la policía que al propio consumo de la droga? Evidentemente, ellos si no tienen información, lo que les temen es a la policía cuando vas, les cacheas y les coges algo de droga. Ellos tienen miedo y siempre dicen por favor no hagas nada y tal. Realmente, si tuvieran miedo, no lo harían, no consumirían. Si tuvieran la información, por eso estas charlas, lo que se trata es eso, de darles información y que ellos puedan elegir y saber lo que está bien y lo que está mal. El caso es que hay muchos jóvenes ya mayorcitos que sí conocen cuáles son los efectos de estas drogas y las consumen. No obstante, no sé qué falla todavía. Efectivamente. ¿Hay algún cabo que queda suelto? Sigue habiendo cabos sueltos. Prácticamente nosotros lo que intentamos es trabajar en la prevención de la edad más temprana. Yo sigo insistiendo que estamos dando a sexto porque el año que viene entran en una nueva etapa y en esa nueva etapa... Empieza a ser la edad de mayor riesgo, ¿no? Digamos que con 12 años, 13 años que empiezan el instituto no es la edad de más riesgo, pero sí es donde ya lo pueden empezar a ver, sí es donde se les va a empezar a ofertar. Entonces hay que dejarles las cosas muy claras antes de... porque una vez que hayan empezado ya es mucho más difícil trabajar con ellos. Si yo les digo que no hagas esto porque sí, ellos lo van a seguir haciendo, no me sirve de nada. Si yo les estoy explicando, así se hace esto y estas son las consecuencias que tienen tanto para vosotros como para su familia y está compuesto de esto, ellos tienen una opción de elegir, pero elegir con datos y con vídeos que lo están viendo. La imagen visual siempre les entra mucho mejor, nos entra a todos y mucho más a los jóvenes. ¿Cuál es el perfil del joven que consume drogas? ¿Quiénes son más propensos? ¿Chicos y chicas con falta de autoestima, por ejemplo? ¿Con problemas familiares? ¿Con desconocimiento, por supuesto? Quizá que sean más inocentes, más jóvenes, más pequeños, no conozcan los efectos nocivos que pueden tener estas sustancias. En el mundo de las drogas tampoco es que haya un prototipo ideal, es decir, en todas las clases sociales hay adicciones, hay adicciones a drogas fuertes, entonces no tiene un prototipo ideal. Si es cierto que se sufre más en familias desestructuradas, si es cierto que se da con bajo nivel económico, se puede dar algo más y que siempre o casi siempre suele llevar un fracaso escolar. Pero vuelvo a decir, en todos los sectores de la sociedad tenemos gente con adicciones, entonces no hay ningún prototipo especial de que se pueda salvar de este tema, no. Es una lagra de esta sociedad y está presente en todas. Lo mejor es no fiarse y empezar la prevención desde que son muy jóvenes. Exactamente. Como antes comentabas al inicio. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado y bueno, enhorabuena. Espero e imagino que esta campaña volverá a repetirse el próximo año y lo más importante es destacar también que este no es el trabajo de un día, sino que todos los días del año, los 365 días, se está trabajando en la prevención y la vigilancia para que, al menos en los entornos de los centros escolares, no exista menudo de drogas, que es muy importante. Exactamente. Mucho éxito con esta campaña. Ojalá que sirva de algo.